Baúl de los recuerdos En una noche triste de insomnio y de amargura Llorando está mi alma por la triste orfandad Y una pena tan honda se ha clavado en mi vida como un puñal maldito que ha sido mi vida como un puñal maldito que ha sido mi vida como un puñal maldito y una pena tan honda